El miércoles amaneció tibio y sin lluvia. Son las 6 de la mañana y Ramsés Torres, alcalde del Cantón Guaranda, buen madrugador, cambió la leva por su chompa de cuero color café. Un breve desayuno para enfrentar el día. Afuera, el auto lo esperaba para llevarlo, no al despacho como lo hace habitualmente, sino hacia la parte alta del Cantón Guaranda, donde se asientan varias comunidades agrupadas en la Unión y Progreso y Codisip, dos importantes organizaciones sociales. La jornada de este día iniciaría visitando las escuelas donde cientos de niños no esperaban la visita del alcalde y mucho menos que la autoridad llegara con tanta antelación a entregarles sendas fundas de caramelos. Llegar con un saludo fraterno, agradecer este espacio breve que nos dan para poder llegar con esta alegría de la Navidad. O sea, desear que la Navidad la vivamos con la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Unos caramelitos para endulzarles quizás hoy, pero para que sientan que no nos hemos olvidado. ¿Sí se acuerda que estuvimos también el año pasado? ¡Sí! Los compromisos siempre se tienen que cumplir. Conforme avanzaba el recorrido en las comunidades, la alegría crecía, al igual que el número de caramelos que debía entregar. Las sonrisas y el alboroto de los pequeños ciudadanos era evidente. Cada año pues ha venido, siempre estamos contentos por esa contribución que nos hace a nuestros niños y niñas del campo sobre todo. El olor a galletas y el chasquido de las fundas anunciaba que por primera vez la Navidad había madrugado para llegar desde tan lejos y a tempranas horas, a estos lugares donde las necesidades son muchas, pero se suplen con el lazo solidario característico de las zonas rurales. Señor alcalde, por primera vez estamos recibiendo en esta institución, ya que ha sido un alcalde que ha ayudado no solamente en esta vez como caramelos, sino también ha colaborado, ustedes verán el astrado de la carretera, y está muy bueno que casi, digamos, ningún alcalde ha ayudado, así como el señor alcalde Ransestor. Muchas gracias, señor alcalde. Para el alcalde este gesto es muy simbólico, el cual pretende fortalecer el valor de la solidaridad y la alegría que representa la época navideña, principalmente para los pequeños ciudadanos del cantón, porque ellos son el presente sobre el cual se forja día tras día el futuro de Guaranda. Yo creo que aquí estamos para seguir haciendo y siendo lo que hemos sido, como compañeros, como amigos, ese sentimiento de corazón, ese sentimiento de hermandad. La felicidad y gratitud de los niños, los docentes y algunos padres de familia borraron el rastro de cansancio. Satisfecho y con la alegría de los niños guardada en su memoria, el alcalde emprende el regreso hacia el Palacio Municipal. Ahí una ruma de documentos y varios compromisos esperan ser atendidos para cerrar la jornada de trabajo con la esperanza de volver a empezar un nuevo día, que representa una nueva oportunidad para poner en marcha los proyectos que propenden el desarrollo de la ciudad que lo vio nacer. Con imágenes de Darwin Javier Pilamunga, reportó Patti Coloma.